hola bienvenidos a un nuevo canal de a coser máquinas de coser hoy os vamos a enseñar el contenido de la máquina de coser en la expresive 860 vamos a ver lo que contiene la máquina pues vamos a desembarar la máquina es una caja bastante grande bueno lo primero que vemos es el libro con un cv explicativo vamos a poner por aquí otro libro otro idioma y luego nos viene una fundita semi rígida para tapar la máquina nos viene la rodillera para subir el prensatelas con la rodilla a ver que nos encontramos por aquí bueno aquí vienen los accesorios de la máquina que ahora vamos a ver lo que traen nos trae un un aparatito para el bordado lo que es el cable de conexión una placa especial para bordado nos viene la funda semi rígida total de la máquina y aquí tenemos aquí nos traen los bastidores nos trae dos bastidores mediano y grande para el bordado bueno vamos a ver este el brazo de bordado a ver si lo sacamos lo estoy viendo bueno aquí nos trae lo que es el brazo de bordado vamos a sacar la máquina bueno aquí nos viene el reostato el pedal de la máquina y vamos a sacar la máquina para que la veáis bueno aquí está la máquina aquí viene la máquina la expresive 860 bueno vamos a ver los accesorios que trae bueno vamos a ver bueno esta máquina nos nos trae varios prensateras para varias funciones de lo que es el lo que es el bordado nos trae una cazoleta repuesto nos trae tapones para bobinas guiadores de bordado un cepillito un abre ojales los diferentes prensateras el de cremalleras el de puntada nos trae un paquetito de agujas prensatelas para hacer festón nos trae unas tijeritas de bordado no está también el prensatelas se me cae por aquí el prensatelas de lo que es el para hacer ojal el dobladillo por supuesto nos tiene que traer el prensatelas de bordado libre otro destornillador un guiador canillas un botecito de aceite aquí tenemos otra canilla un porta bobinas portaconos los tapones para las bobinas otro prensateras para el bordado libre y bueno y otras dos canillas más bueno pues esto es lo que todo lo que trae vamos a poner para aquí para que lo veáis esto es todo lo que trae la la elna máquina de coser elna expresive 860 bueno esta máquina la podéis adquirir en tresubredores.coser.com en la descripción del libro os dejo los enlaces si os ha gustado el vídeo os podéis suscribir a nuestro canal muchas gracias y hasta otro vídeo adiós 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 adiós